Hola, hola 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 Bueno mi gente, vamos a hacer el día de hoy aquí una gallina estofada criolla miren aquí como verán con sus huevas todo bien, que esto es una gallinita criolla que tengo un amigo que que las cría en el campo y vamos a hacer un estofadito de gallina bueno bueno vamos por partes aquí tengo ya la olla lista vamos con el aceite de oliva un chorro de aceite de oliva y vamos a echarle la cebolla vamos a hacer con cebolla cuero y ajo nada más solo con eso hay cilantro que está aquí el cilantro y aquí que tengo una pastilla de magui con eso y nada más ahí luego le agregaré un poquito de mostaza perfecto perfecto entonces vamos a refletir un poco aquí la cebollita la cebollita bueno vamos a dejar esto que esté bueno aquí ya como tengo todo ya el sofrito hecho vamos a echarle un poquito de achote vamos a sellar aquí la gallina vamos a echarla aquí miren miren con todo con sus mulos su hígado su ala todas las sus fresitas aquí sus mollejas miren las beberas esto es esto es lo más bueno que que tiene para bueno chicas enfoquenme aquí para que vean miren ahí está lo vamos a sellar un poquito luego le agregaremos un poquito de agua aquí le voy a echar un poquito de de aliño que este es el que preparamos con cebolla pimiento y comino y ajo bueno aquí estamos ya lo vamos a tapar un poquito que sude todo lo que está ahí que sude luego le agregaremos media tacita de agua para su vapor y que quede solo con agüita como debe de ser un un estofado de gallina bueno pues vamos a continuar con lo que estamos haciendo como le dije le voy a echar un media tacita de agua para que para que esto hierva ahí para que sude bien echarle agüita ahí media tacita de agua y voy a agregarle ahora aquí el magui que lo tengo aquí que es una cápsula esta se la pongo aquí que se deshace sola y luego pues seguiré contándole bueno pues señores esto está aquí casi terminado voy a agregarle aquí ahora mismo lo que es el cilantro y en unos 5 minutos lo he terminado esa es la hierbita ese es el cilantro aquí lo tapamos y esto está esto ha quedado un cilantro especial